Hola gente, bienvenidos a una nueva entrega de Zelda, Breath of the Wild Como vimos el otro día, nos quedamos, bueno ayer Nos quedamos aquí arriba, encima de esta torre Vale, parece ser que nos acerquemos Hacia donde nos acerquemos, nos vamos calentando un montón Así que tiene toda la pinta de que esta no es la mejor solución A acercarse sin tener nada Sobre nuestros hombros, parece que no hay manera de lidiar con esto A no ser que tengamos algún tipo de armadura o algo específico Que tendremos que encontrar en algún momento Así que por ahora voy a dejarme la torre esta marcada Y parece ser que esta vez al menos no voy a poder todavía ir a completar esto Así que no sé, vamos a mirar un poquitín por aquí por alrededor A ver que nos encontramos, ahí tenemos un guardián Un guardián tal cual que está vigilando no sé exactamente el qué No sé, estoy mirando a ver un poquitín por aquí alrededor a ver que hay Si no, tiraré un teleport Ahí arriba hay algo interesante Bueno, parece interesante Este guardián no sé exactamente qué es lo que está cubriendo Por aquí vemos que abajo hay un camino No sé exactamente hasta dónde nos va a llevar Vamos a hacer aquí una pequeña pausa Si seguimos este camino No sé si me va a llevar Guardián, sí Vamos a continuar por el camino Por qué ataca A ver qué hay Bueno, es otra parte de esa Uh Yeah, tenía una hada Ups, otro LOL Siga corrido Si me ha corrido, ¿no? No me deja ir hacia aquí, cabrón ¿El de la Evo por ahí abajo? No Muerte, ¿no? Es agua caliente Sí, tal cual Es agua caliente ¿Qué es esto? Oh, este agua me cura Ah, porque es como una especie de manantial Qué guapo Ah, pues si me queda me va curando Qué bien Eh, aún así Tiene toda pinta de que esta no es la zona A la que tendría que ir por el momento Así que estoy planteándome seriamente De ir a ver la otra bestia Que es esta de aquí Que es esta de aquí Aunque para llegar hasta ella Me puedo cagar la pata para abajo Porque creo que tengo que ir desde este punto de aquí Desde la torre de la llanura Aquí hay otro punto Una runa Que no sé qué coño significa Vamos a ir borrando Vamos a borrar todas las runas que tengo puestas Porque son runas que tengo bastante lejos También podría mirar toda esta zona aquí abajo Todavía tampoco me la he ni mirado Mmm Bueno, vamos a ir a por la otra bestia entonces Me gustaría No terminar el juego cuanto antes Si no intentaría Hacer buscarme un poquitín más A poder matar a Ganon Sin muchos problemas Molaría mucho la verdad Que me gustaría ir a Ni que sea el castillo de Ganon A ver qué hay por ahí No sé si todavía estoy suficientemente preparado para ir Creo que no Necesitaría al menos activar las cuatro bestias No sé si es necesario activar las cuatro bestias La verdad Pero pillar unas cuantas flechas De esas ancestrales Estaría muy bien La verdad Vale, vamos a ver desde aquí Que vemos Vale, desde aquí tenemos una torre allí Otra torre allí Y dos torres así Seguidas hacia aquella zona Quiero mirar por qué En aquella zona hay dos torres seguidas Vale, que son las dos que tengo que ir a hacer Es decir, tengo que ir hacia allí Por lo tanto Todo apunta a que ese Tiene que ser Los putos guardianes Ese se ha activado también, cabrón Vale, me voy a pegar Vale, genial Pues nada, vamos tirando Corriendo hacia aquella torre Vale Por eso también miramos un poquitín el paisaje A ver si es algo interesante Estoy pegando con la Con la espada tocha No me está No se me está gastando Por ahora decían que tenía que usar la para cosas buenas Quiero ver a ver qué pasa Dijeron que se te rompe Pero después la puedes volver a usar Se te vuelve a recuperar la espada ¿Esto es un Kolok? Todo apunta a que es un Kolok No Oh, se ha desaparecido He pisado aquí y ha desaparecido Parecía que fuera un Kolok, sinceramente Ups ¿Es un caballo? No, pero aquello sí Aquí no son caballos Se puede coger alguno Con el sigilo Cabrón Se mueven, eh Se mueven, eh ¿Me hago bien? Toca pelotas, tío Easy ¿Dónde está la torre? Para allá Let's go, vamos Hacia ahí Agüilla No tengo ningún arco equipado Oh, claro Se me rompió ¿No? Cierto Se me rompió con la mierda del... Vale, pues nada Vale, pues nada Vaya hit, eh Vale, tengo que cruzar Ahí hay como un puesto Pero tengo que ir ahí arriba Voy a mirar el puesto ese Intento entrar por ahí Pinta bien Creo Buah, putada ¿Por qué? Llueve No importa Está durmiendo Ay, hay un vestido Vale, me han visto ya Vale, de una hostia me han reventado Vale, ¿cómo lo hago? Creo que tendré que ir con más vida Hostia, no pensaba que fueran tres de los grandes, grandes Tendré que ir con más vida Tendré que cargar alguna de los... Algún golpe No hago casi golpes cargados No los estoy usando nunca Y ahí al haber tres Quizás si cargaba un golpe Y encima con la espada tocha Quizás les hacía mucho daño Quizás Es más, también voy con... Ah, es verdad Que me voy con una armadura de uno de mierda Cierto, cierto, cierto Acabo con una puta armadura de uno de mierda Ah, soy tonto A ver, comenzamos a comer algo Puf Puse esto mismo Y vamos a ponerlos la armadura bien Que es esto Que hace que haga más daño Y esto es cinco Y esto Porque no haces nada más Ahí está Vale, perfecto Entonces vamos a ir tirando miedos de estas ¡Ay, genial! ¡Uy, lo lloro! Y ahora no llueve ¿Cómo es que no llueve? No he cargado la partida Uf, qué mal he saltado He saltado por el chino ¡Ay, me lloro! No, 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 no. Así, como veis, ya os digo, no he usado apenas el ataque poderoso. Supongo que lo puedo ir cargando. Es decir, cuando haya terminado con las tres veces que lo puedo usar por el domedario, supongo que lo puedo usar más veces. Es para soldado o nada. Es para soldado, not bad. Vale, y tengo que ir a coger el esto. El cofresico. A ver, que me dan. Lanza de plumas. Es una mierda. Eso es de diez solo. Suelta, que hambre. Esto se podría romper. No, pero aquí ya sí. Vale. Bueno, por ahora no se me ha roto ni una sola vez. Eso era otro call-off, tío. Me parecen bichitos de estos. A ver, la espada maestra la está debilitando. Vale, cuando se debilite el todo, quiero ver qué pasa. Toda punta que tengo que subir hacia aquí arriba, ¿no? ¿Qué coño ha salido? Vale. La espada maestra ha caído en letargo para dañarse. Entonces. Vale, un segundo. ¿Dónde está eso? Vale. Vale, diez minutos. Vale, tarda en regenerarse. Ah, pero no. No importa. Vale. Vale, tarda diez minutos en regenerarse. Una vez se haya regenerado, ya lo puedo seguir usando tranquilamente, ¿no? Vale. Tienes minutos de hostia. Ahí está, ¿no? Me mató a todos. ¿Por qué ese, no? Ah, vale. Se mueve por... Por moverse. Vale. Uno, dos, tres y cuatro. Perfecto. ¿Qué es eso que...? Uy, ¿habéis visto eso? Uf, eso me da la sensación de que queda súper lejos. Si lo estoy viendo como muy pequeño, yo... Yo creo que es mucho más grande, ¿no? Sí, está ahí arriba. Buah. Está lejos, lejos. Vete a saber qué debe ser. Tiene pinta de también ser algo del rollo de los Kolok. Vale. Hacia donde me quedaba el punto ese. Ahí está la torre. Perfecto. Vale. La torre esa. Vamos a ver qué podemos ver por aquí. Por ahí he visto un zorrito. Son toallas cerca. Voy a ir al árbolete este. Tiene pinta de estar guay. El zorro ese huye. Y he oído un ruido. Vale. Vale. Eso ahí en medio, así de gratis. Y esto aquí. Es decir, esto aquí en medio de gratis, guay. Pero, ¿cómo coño subo? No, caen blobs de estos, pero no puedo subir. De ninguna manera. ¿Qué es lo de palo este? No, tío. Pues no sé cómo coño llegar hasta ahí. Si soy sincero. Mira, esto te giro. Oye, tendría que saltar de un sitio un poco más alto. Ah, bueno. Vale, ya lo sé. Vale, ya lo sé. Son muy tontos. Dame es un poco estúpido. Pero a veces lo arregla, ¿eh? Ya está. Vale. Vale. Y pillamos esto aquí, pues. Esta lanza no tiene pinta de ser una mierda, ¿no? Es una lanza oxidada. Vale. Coge el psico. Flechas bomba. Pues no está mal. Let's go. Continuamos hacia la torre. Que es hacia allí. Y sigue sumándome que hay un santuario cerca. Intuyo que si está por algún lado, está por aquí abajo. Pero bueno, ya lo veré en su momento. Ahora mismo quiero llegar hasta la torre. Voy a usar el ataque este. Creo que sí se recarga. Ahí está, ¿no? Ahora tiene que recargarse. Cuando se recargue, se recarga hasta tres, ¿no? Vale. Perfecto. Es que lo llevo sin usar. Nada. Mira, ahí está el santuario. Bajo. Voy a bajar el lago. ¡Uy, Lord! Mando de gelatines. Qué guay. Vale. Pues en breve llego ya a la torre. A no ser que me caiga. ¿Por dónde es lo más fácil que puedo hacer para escalarlo? ¿Por ahí? A ver. Me engancho. Sí. Pinta bien. Lo único que voy a intentar no fliparme. Ah, mira, los pájaros. Qué guapos. Todos en formación. Como en la vida real. Qué bien. Qué chulo. No me había fijado hasta el momento. Pájaros en formación. Vale. Por aquí, de toda pinta, eso es lo más fácil porque hay un punto de descanso. Un punto de descanso hasta allá arriba. A ver si llego. Ah, no me dejó ahí como va. Resposa. Uno, dos y tres y cuatro. Y por ahí de pinta también puedo llegar fácil. Vale. Vale. Si no uso ningún salto más, llego ya. Y podemos pillar esta torre siguiente también. Estará muy bien. Tic, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Vale, sí. Llego bien, llego bien, llego bien. Perfecto. Vamos a pegar el saltito. Perfecto. Y ahí tenemos ya la torre con un lizard ahí cerca. Que esos lizard son muy fáciles de matar. Uy, hostia. Y los de los rayos, que me pidieron que matara a uno, es verdad. Pues bueno, tendré que matar a uno. Uy, ha llegado a fallarlo. ¿Lo veis? Vale, este arco parecía ser un arco guapo. Arco boca del dragón. Y aquí, ¿veis? Hay un arma. Bueno, pues luego voy a sacarlo, ¿no? Con el man. ¿Qué es un mandoble? Mandoble del caballero. Bueno, vamos a tirar este. Vale. Y tengo que intentar provocar a uno de estos, ¿no? Vale. Ha desaparecido, a ver dónde va. La verdad es que no tengo muchas flechas. Vale. A ver si viene. Opa, está viniendo para aquí, ¿no? Vale. Cetro eléctrico, bien. Y el mandoble. Vale, ya tengo un cetro eléctrico. Perfecto. Eh... ¿Qué tiro, entonces? Voy a tirar esto del hacha. Descargarse. Venga, todo por culo. Llegamos el mandoble. Vale. Entonces, teóricamente, esta minizona me queda un poco libre. Aunque, bueno, hay un par más por ahí. Pero bueno. Viniendo aquí de recto. Viniendo aquí de recto, tiene pinta de que me va a costar demasiado. La verdad es que están aquí con muchos bichos, ¿no? En este trozo de agua. Pero bueno. Vamos a ir haciendo témpanos de estos. Tengo puntos así en medio del agua para poder pararse. Vale. ¡Ay, me voy! No me deja. Vale, me estoy pegando contra su... Vale, me estoy pegando contra su... Contra su arma, creo. Uf, ¿qué tengo que hacer? Comerme mierda de aquí para punta bala, ¿eh? Vale. Me hace una cosa. Voy a tirar de él. A ver si yo... He intentado al menos llegar hasta arriba. No, uf, mierda. No. Bien, bien. Bien, bien, ahí he fallado. Vale, vale. Oye, mientras está por aquí cubriéndome, está genial esto. Vale. Vale, va fallando. Que vaya fallando. Mierda, cabrón. No me ha venido aquí. ¿Dónde está? Vale. Vale, tengo que equiparme algún arco. Y equiparme alguna flecha tocha. Para poder matarlo. A ver, flechas tochas. A ver, flechas tochas. Tiene un explosivo, ¿no? Vale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cosa que no me gusta, pero bueno, es lo que hay Tengo ahí otro cetro, vale, se lo puedo ir a llevar al de la aldea Buku ¿A aldea Buku? No, el de la aldea Kolok Eso, cierto Venga, va Vale, perfecto Que nos quedan dos más, ¿no? Ahí está Y como no tengo estamina, pues tengo de ir poquito a poquito Poquito a poquito, suavecito Vale, genial Y vamos Perfecto Y encima hay un aventurero aquí arriba Ahora veremos qué nos dice Venga Otra torre visitada Ya no nos quedan apenas Ya no nos quedan apenas torres Mirad, este de aquí también mirando Pues vemos alguna Algún sartuario desde aquí Que no vemos ninguno, ¿eh? Desde esta torre Mirad, sí Ahí se ve uno Justo Justo se ve allí uno Venga, vale A ver qué nos dice el hombre este El buen hombre este Que teníamos aquí detrás Formación del entorno Perfecto Vale Zona revelada Vale Mapa actualizado Nos quedan cosas por ver todavía Nos quedan bastantes zonas por ver A ver qué nos dice este hombre Está muy alto Si fuera un hombre pájaro Quizás podría verme bien Pero no, creo que estoy siendo despierto Bu Ah ¿De dónde has salido? ¿Qué susto me has dado? ¿Cómo has conseguido subir a la torre? Que supongo que lo mismo te preguntarás tú, claro Pero soy científico y estoy a los hombres pájaro Vine porque alguna gente la había avistado en esta zona Estaba recluseñando cuando de pronto la tierra empezó a temblar Y surgió esta torre justo debajo de mí Y por más que lo he intentado No consigo bajar Ya hasta casi estoy por quedarme a vivir aquí Pero no hay mal que volviendo venga Porque este lugar es perfecto para estudiar a los hombres pájaro En su hábitat natural Por cierto Supongo que esto es de las mismas Imagino que tampoco sabes cómo bajar de la torre Bajaré volando ¿Qué? ¿Puedes volar como un hombre pájaro? ¿En serio? Estoy investigando cómo conseguir que los hombres ilianos Podamos volar como los hombres pájaro Pero porque como lo has dicho Me ha sonado más que puedes planear No volar literalmente ¿Cierto? De todos modos Esta información me resulta de lo más interesante Verás Si puedes estudiar las distancias Y las trayectorias que sigues en el aire Entendería mejor a los hombres pájaro Todas las contribuciones son valiosas para la ciencia El día que podamos volar como ellos Ya no está tan lejos Hazme un favor ¿Podrías planear desde aquí Y mostrarme hasta qué distancia puedes volar? Por el bien de la ciencia Si lo haces Te nombraré oficialmente Voluntario número uno de la misión Hombre pájaro También te categorizaré Económicamente Son las distancias que alcances en tu vuelo ¿Qué me dices? ¿Te atreves a hacer una demostración de tus habilidades de planear? Sí, volveré para ti Tu nombre se ha recordado por la hazaña En la historia de hombre pájaro Logía Si me olvidaba Cuando planearas En tu vuelo Este experimento podría entrañar cierto peligro Si debes pedirte 20 rupias Como seguro en caso de accidente ¿Vale? Factores como la adicción de viento El lugar donde puedes aterrizar Y tu resistencia actual Se trata de que planees Hasta el lugar más alejado que puedas ¿Estás listo para planear? Adelante Vamos voluntario A surcar los cielos La potencia está que no tengo apenas resistencia Pero bueno Me dice que planee Lo más lejos que pueda ¿No? Hacia allí Tengo el teleport Así que bueno Vamos ¿Qué es eso? Porque si tuviera más resistencia Seguro que ganaría mucho más Tengo un poco más Tengo una gran cantidad de viento Tengo una cantidad de viento 420 metros, a ver cuántas rupias me da Si vuelvo otra vez con más resistencia Pues a lo mejor consigo más rupias Tiene un trato que me impie tu confianza al principio Pero en realidad solo has volado 420,7 metros Eso me sirve una ayuda para la investigación Si intento mucho no puedo pagar de ninguna recompensa Trato de imaginar que fueras un verdadero hombre pájaros Pues danarte a tope, has tratado de resistencia ahí ¿Cómo? Piensas que quedarse sin fuerza de empleo en vuelos es peligroso Entonces tendrás que hacer algún ajuste para aumentar tu distancia de vuelo Sin agotarte, planea muchacho Bueno, ¿tengo energías planeando otra vez? No, mejor lo dejo Te das tus razones Espero que te atrevas con la misión en algún momento Tendría que subir aquí arriba cuando pueda planear, vale Sigamos hacia el punto que quería ir Que está hacia allí, por lo que veo Allí hay otra torre Allí hay un santuario, por lo que veo Aunque vuelvo al punto al que tengo de vista allí Y yo quiero ya ir a por la siguiente bestia Así que voy a intentar Voy a intentar ir directo Hacia el punto al que tengo de ir Hay arriba de algo, ¿no? ¿Veis? Hay arriba de ir como algo Te reto a que superes una prueba ¿Qué? Cuando los cuatro espíritus estén situados en su lugar correspondiente Te considero una prueba heroica Los cuatro espíritus en su lugar correspondiente Vale, vale Vale, ya lo veo Esas bolitas son los espíritus, ¿no? Y tengo de llevarlas en su lugar correspondiente Ah, vale, es que hay una tormenta La prueba de la tormenta Vale Tengo que quitarme todo lo que sea metálico Equipar Escudos Este no Pues eso no me importa llevarlo A ver por lo que dice, vale Este de aquí Claro, llueve Uf Esto es lo tengo que difícil Para subir A ver Vale, los espíritus son Estas bolas ¿No? Voy a llevar cada una hasta su punto La lila, aquí Vale Vale, lo entiendo Vale Vale, tengo que coger Esas de ahí también Y esta de aquí arriba ¿Y esto? Ha petado Uy, ah De nuevo estoy en la pegada, ¿no? He dado toda la sensación De que cuando estaba acercándose Hacia ahí el rayo Voy a aprovecharlo para subir ¿Veis? No Pensaba que podía usarlo Para 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 impulsarme Con la parabela Pero parece ser que no Entonces como coño subo Hasta allí Tengo que coger la bola esa No puedo usar nada, ¿no? No puedo usar el paralizador Un paralizador No animan No Usa dinamón para coger eso Vale, tengo que intentar subir Creo A las plantas estas Ahora ¿Cómo coño subo a estas plantas? Porque tampoco puedo poner Témpanos, ¿no? De estos No hay ningún punto Donde lo pueda poner Por mucho que esto esté mojado Ah, ahí sí que puedo Yo no puedo ir poniendo Un encima del otro Así que ahí como mucho Me serviría para poner uno Que no sé hasta qué punto Me serviría para poder escalar eso A ver No, no se puede Tiene pinta de prueba heroica Pero de las jodidas Claro, aquel era muy fácil moverlo Pero estas bolas No puedo hacer nada más con ellas Y aquí siempre Hay relámpagos, ¿no? No, puedo tirarla así Hombre, una bomba Vamos a lanzarle una bomba ahí arriba A ver No Y a ver Pues voy a intentarlo Tíralo un poco más cerca A ver si puedo mover la pelotita esa No No se mueve En absoluto Lo único que puedo hacer Es ir saltando Desde la torre aquella Teniendo Una buena distancia De vuelo Y una buena resistencia Para poder llegar Hasta cada punto alto Desde cada una de las montañas Es decir Lo único que puedo hacer Es ir subiendo Las diferentes montañas Para poder hacer eso Pero creo que no es La idea Creo, vamos Es que cuando se agacha Así de gratis Me da mucha rabia Por lo que veo Una ya la he metido Easy Vale Nada Pues yo voy a continuar Yendo hacia mi camino Ya está por culo Esta misión Ya la haré Un momento Si aquí siempre hay relámpagos No voy a poder hacerlo De ninguna otra forma Guay, la pregunta es ¿Cómo vuelvo? ¿Cómo subo ahora hasta allí? Si solo Es decir Si llueve No voy a poder Esperemos que al acercarme De que allí El clima vuelva a cambiar Si no No sé ¿Cómo coño Voy a hacer esa pared? Vale No, aquí ha parado de llover No Aquí ha parado de llover No No ha parado de llover Simplemente es que estaba Abajo de un sitio Donde no llovía Vale, genial Vale Por todo aquí llueve Pues sinceramente Si os digo la verdad Ahora mismo Estoy perdido Perdido Porque quiero llegar hasta allí Hostia tú Claro Me quedan por hacer estas dos Así interesantes A ver Me quedan varios sitios Por mirar Me queda todo esto de aquí abajo Que tiene pinta Es una zona fácil Voy a ir aquí Al santuario este Vamos a obviar Por el momento Las dos bestias Que nos quedan Y vamos a mirar Toda esta zona de abajo Vamos a investigarla Un poquitín A coger las torres A mirar santuarios Y a pillar un poquitín Más de resistencia A ir pillando santuarios Y a ir visitando ciudades A ver si encuentro Un poquitín más de información Y de cosas que me sean útiles Porque la verdad Es que voy Bastante perdido Voy bastante perdido A este momento Para hacer esta Podría ir directamente A por ganón Ahora mismo Que ya tengo La espada tocha Pero Creo que no es la idea No es lo que No es lo que pretenden Los creadores del Zelda Al menos media horita Más de juego Vamos a meterle En el capítulo de hoy A ver si no Si me puedes estancar Un poco Estaría bastante interesante La verdad Veamos Como os he dicho Desde aquí Vamos a intentar Ir hacia aquí Y hacia abajo Y tengo que mirar La torre de esta zona Esta zona Tiene que quitar una torre Pero todavía No la he visto ¿Y eso qué es? Eso de ahí No lo he visto todavía ¿Qué es eso? Encima Está ahí al lado De la cascada Puedo usar La Vale Puedo usar Lo de los Lo de los Zora Para subir por esta cascada ¿No? A ver Vale Espérate Aquí Vestimentas Esta ¿No? Más rápido Más rápido Más rápido Hasta ahí Más Como puedo usarlo Hasta ahí no había Tudido Qué guay ¿Qué es esto? ¿Es el de los monstruos? ¿Es el de los monstruos? Oh oh yeah Yeah Eres tú Vaya susto me has dado Terminado los preparativos Para abrir la tinta al tajo Pero antes que nada Es la primera vez que vienes Que quitarme a la monstruoteca Que sí Lo único que debes saber Es cómo convertir El monstruo material Que tengas en mons Constantes y sonantes Que son los mons Una moneda creada por mi Sopo usarse en mi tienda Si me traes monstruo material Esto lo congelaré Por la cantidad Que realmente mons Cuando reunas muchos mons Podrás tener monstruo objetos Fruto de mis investigaciones Ah por cierto Mientras estás por ahí Viviendo aventuras Yo me dedico a ampliar Mi surtido de monstruo objetos Te recomiendo que vengas a verme A menudo Para no perderte ninguna novedad ¿Te interesa en Vale Monstruo material Vamos a ver qué es Consiste en parte de cuerpos De monstruos que quedan Desprendidos a ser Estos derrotados Muchos tipos Con cuernos, comillas, etc Lentes, tamaños y colores Con más peculiar Difícil de ser obtener Una pieza Mayor será su valor Y más monstruos Te daré a cambio Claro Venga Vamos así Intercambiamos A ver qué hay Creo que tengo que Estoy que canjear por monstruos ¿Qué le puedo dar Para canjear por monstruos? Esto Tres por cada uno Dos Cinco por cada uno De estos Buah Pues todo Bueno Nos vamos a poner Unos Treinta Vale Vale, ya tengo monstruos Vamos a cambiar Esto por veintiséis También Vamos a ir dejando Vamos a ir dejando Veinte de todo Sí Desde aquí Vamos a poner Cuarenta y seis Vale A ver si tengo aguas Por ahí Por el lado Eh Diecinueve Treinta y ocho Cincuenta Treinta y ocho Uy esto Cincuenta Uy Está un montón Treinta Por Doscientos Doscientos Cuarenta Mons Qué guay Vale Metiendo bastantes Mons Y esto Por tres Cada uno Este por cinco Este por uno Solo Qué putada Por doce Por quince Por dieciséis Por cinco Por cien Por dieciocho Por trece Por cinco Vale, con esto es suficiente Ponemos en marcha Monstroteca ¿Qué puedo hacer por ti? Compro con Mons Cha cha chan Intentro de ampliar Mi surtido de Monstro He diseñado algo muy novedoso La máscara de Gizalfos Cansado de enfriar De Gizalfos una y otra vez Harto de creer Que los he azotado Para luego ver Con una carga más rápido Estás aburridos Ataques de tradición Vale, no temas También lo que puedes hacer Si pones esta máscara de Gizalfos Que ese es uno de ellos No entiendo Que voy a preocuparme De los Gizalfos Nunca jamás Venga, vale Qué monstruos de objetos Me interesa Puedo usarla Como condimento En tus recetas Para que esta salga bien O mal Dependerá de la suerte Ah, qué guay Una fregona Un martillo de resorte Lanzadimigos Puedo usarla Ah, curioso Máscara de Bokoblin Ah, para que no te quede Los Bokoblins Para los Moublins Los Linzalfos Brida monstruosa Incorporo a capucha Que cubre la cabeza De mi mal Por completo Qué guapo Y silla monstruosa Qué guapo Yo, pues voy a comprarme Mierdas de estas Por ahora Diez Mira, hay diez Sí Y no voy a abrir nada más Suficiente Bueno Vale Suficiente Vale, bueno Eso está bien Entonces De aquí, como he dicho Tengo que encontrar la torre La torre Tiene toda la pinta Que tiene que estar Hacia allí Hacia donde estoy mirando Más que nada Porque Supongo que desde ahí Lo puedo ver Intentar subir Una de estas De estas colinas Para mirar Buah Casi me caigo para abajo Pensaba que fuera tan empinado Esto Vale Tengo poca vida Eh, también Vale A ver si veo la torre Desde uno de estos puntos altos Debería Vale Miramos si puedo subir Ahí parece que hay un saliente No sé si llego Me da mucho paro Escalar así poco a poco La verdad ¿Algún punto más fácil De acceder Y más alto Para ver la torre Habrá seguro Mirad por aquí A ver si yo la puedo ver Vale Por aquí por el momento No hay torre Por ahí por el momento No hay torre Si hay una De esas aldeas Ahí está el santuario Donde he venido Esto para escalarlo Va a ser imposible No fuera Entonces ¿Hacia dónde? ¿Dónde coño Debe estar la torre? Ahí hay una torre Pero es azul Así que se ha investigado ¿Dónde está La torre De esta zona? Tengo la pinta Que tiene que estar Hacia allí Es decir Toda esta es la zona Más grande Hay una torre Azul Que ya he visto ¿Dónde coño Está la torre De esta zona? Esa de ahí La tengo vista Que esa es la del otro lado La zona es esta Allá arriba Mira, ahí arriba Hay un santuario Claro, desde la torre Esta puede ser Que vea La torre de esta zona No sé Vamos a mirar Desde allí Pero No veo No veo la torre En este En esta En esta área Estaría bien Estaría bien Tecluda Vale Hacia allí Mirar No, tengo Mirar Hacia Allí, ¿no? Exacto Hacia allí Esa Tengo que mirar Y tengo Encontrado una torre Pues no veo Ni una sola torre Tíos No, es muy raro Porque la torre Tendría que ser El punto alto Allí ¿Qué es eso exactamente? ¿Eso tiene pinta de torre? Sí Tiene toda la pinta De ser una torre Ahora Eso de ahí Que estoy mirando Hacia allí Vale, creo que sea Una torre de estos De aquí atrás Quizás Nada, pues Vayamos a aquel santuario Vamos hacia aquel santuario Rojo de ahí Que creo que es el Que estaba mirando Antes desde el otro lado Pero aquí abajo No hay ninguno, ¿no? Sí, me encantaría Que la parabela Es que Tendría que ir a recuperar La resistencia Que he perdido O a cambio de corazones Sinceramente Porque Lo echo de menos Epa ¿Eso lo mato o qué? Easy Un grillo peoroso Lanza el vigilante Nada Vale Continuamos, pues Vamos a pillar el santuario ese Y supongo que será ya Lo último que haremos por hoy Supongo Ahora veremos No me gusta nada esto Lo lleva ahí Buah Le quedan dos rondas seguidas De lluvia Caca de vaca No me gusta nada Vamos a ir mirando por abajo Por si acaso Creo que no me vea Nada interesante Y tampoco veo la torre De caballos Hostia Un montón de Uf Miles de guardianes Un montonazo de guardianes En esta zona Que fuerte Espero que nos activen Es como otra especie De cementerio guardianes Ahora es fácil Todo esto es fácil Todo esto ha sido easy Mira, mira Al menos puedo examinarlo Si saco piezas Bien, genial Eso me gusta Pues suerte Vale Seta Ahí parece que hay algo Esto de aquí que es No Ese no puedo investigarlo Este sí Examinado quedas Vale Otro bien Cementerio de guardianes Qué bien Vale Allí está el santuario O sea Te tengo un santuario cerca Lo sé Estoy yendo a por él My friend Qué besados No voy a matarlos Tío Qué montón Qué montón Estoy pillando Tornillos y cosas Ancestrales Engranajes Genial Sería guay Que alguno se levantara Alguno se despertara Ah, sí Si voy a examinar La suerte Vale Y ya vamos hacia allí Y ya Se acaba Se acaba el chollo Bueno Pillamos la aldea esta Bueno Que es otra Otra posta ¿No? De estas Posta de los picos gemelos A ver si nos encontramos Otra vez al viejo Al que está aquí Perdón Todavía he visto Está totalmente absorto En mis pensamientos Está investigando El misterio La luna carmesí Durante días Sin parar Ya sé lo que es ¿Cómo? ¿Estás seguro? A mí me parece que Solo intentas hacer Tiene interesante Tengo cuenta Que he descubierto Sobre el tema El catarquismo Ha borrado Cubre a las noches De una llena Cuando el reloj Marca a las 12 La luna se tiñe El rojo Y los monstruos Que fueron derrotados Vuelven a la vida Esa es llamada Luna carmesí ¿Por qué todos los monstruos Vuelven a la vida Y por qué aparecen En el cielo Una grúa llena De color rojo Nadie lo ha descubierto Todavía Es un suceso Realmente misterioso Si por un casual Descubres más cosas Sobre la luna carmesí Te diría que Lo compartieras conmigo Vale ¿Sabes? Uh, dos misiones Tesoro de Nambot Espera, Bristen Hostia, son iguales ¿De qué vas? Que os dejo Escuchar conversaciones ajenas Nos dedicamos a buscar tesoros Y el tesoro forajido De Nambot Caerá en nuestras manos Muy pronto Pero Bristen ¿Cuántas veces Tengo que decirte Que te estés callado? Perdona, Dondack Ya sabes que Es siempre mejor Llevar por la emoción En fin Esto es muy serio Así que no te metas Si quieres algo Vete a darle la lata A otro Guapo Pues no me han dado a misión Te los voy a preguntar Entonces A por decir tonterías ¿Qué tesoro? Yo pensaba que había logrado Avistarte del tema Buf Venga ¿Por qué no se lo contamos? Si los otros coloristas Que los monstruos Podéis caer Desipar el avertijo De este partido No podrán ni de broma Pues igual tienes razón Buscar el tesoro El famoso forajido Nambot Si vamos con él No sabemos ricos Una vida y cerrar de ojos Y sin mover un dedo Comprenderás No te vamos a dar Información de tal calibre Por la patilla Tampoco somos tontos Mi hermano Es el mejor cazador De tesoros Que ha conocido Estas tierras No hay botín Que se le escape Si nos das 100 rupias Puede que tengamos Más cosas sobre el tesoro Estamos haciendo buen precio Porque la información Cotiza por menos de 100 ¿Qué me dices? Menudo timo No se puede que pavos Nos están alcanza Unos pocos valientes Cuanto menos que intentes Con él Mejor para nosotros Vale Pues vendré cosas Y venga Venga Que venga a la mente Venga vamos a vender Y le voy a vender Todo lo que tenga así En plan Tocho Algunos minerales Tengo así Que pueda venderle Guay Ok De precio Zafiro No tengo algún rubi Por ahí Así puedo en torro Ni si lo tenía Ni lo he visto Creo que algún rubi Tengo que tener Yo también esto La gema luminosa Cuesta 70 Algún rubi Tenía que tener Mira el diamante O a 500 cada uno 500 cada uno Había un rubi Por ahí No lo veo Os lo juro Que no lo veo Opalo No Este es caca Hasta aquí el rubi Rubi 210 Eh pues voy a vender Un diamante Uno Sí Me voy a dar uno No se si os voy a acabar usando Venga Vamos a comprarle Las flechas Que nos vende siempre Lo compro todo Venga Y ahora después Le doy al pavo ese Ah no Tenía que haber puesto Dos Vale Así me he ido Todas las flechas Vale Y vamos a hablar Con estos Vamos a pedirles La información Acá en las 100 rupias Venga Vamos a pasarlo rápido A ver que nos dice Vale Lo hace ser ricos Y demás Venga 100 rupias Perfecto Todo hecho Pues claro Que cholla Si nos ahorramos Haceltado por lucio El puente Que no está sostenido Cruza el río Al remontar el curso Acecha una cortina de agua Que no cesa Nambot Dejó de codificar La ubicación De escondite el tesoro Dentro de esa especie De código secreto El primo del nieto De un amigo Del propio Nambot Me contó todo esto Así que es información De fiar Información De primerísima mano Vale Tendré que ir a buscarlo Pues Pero antes Haremos este santuario ¿Quién me ha llamado? Ahí está Necesito indicaciones Bien Bonita Es verdad Que usted cree Que todo esto Queda realmente Atrasado Tras el gran catequismo Dicen que gracias A la medición De los picos gemelos La vida volvió a esta zona Incluso regresaron Los caballos salvajes Para que veas Lo que podría ser Que puede llegar A ser la tonaleza Y bueno ¿Tú qué te dirías? ¿Te dirías A la aldea Cacarico O a la aldea Telia? Los caballos salvajes ¿Viste lo que veo Cuando venías de aquí? No hay tantos como antes Pero todavía hay unos cuantos Vale No quiero saber nada más Supongo que sus hijos Los que están durmiendo Vale Vale Pues vamos a darle caña A este santuario Y vamos a dejar Buah Qué fácil tío Vamos a dejar El capítulo este Por aquí por hoy Epa Vamos con el témpano Con el témpano Es facilísimo Si creían Que me iban a parar Los pinchitos esos Lo llevan claro Let's go Let's go Y sigo sin encontrar La torre de esta zona Esas grandes incendios Generan corrientes De aire ascendentes Que puedes aprovechar A tu favor Con la parabela Eso es interesante Lo único que todavía No he conseguido Sacarle rendimiento Ya veré Cómo lo hago Vale Sendero acuático Vale Este ya lo hice En la otra partida Este ya lo hice En la otra partida Me acuerdo Sí Me enseña A ponerlas Estas en las paredes Y demás Esta es muy fácil Uf Es muy fácil Pero casi no Nada ahí Sí Lo recuerdo Va Oh Sí Lo recuerdo Vale Que hice aquí Una Vale Sí Me acuerdo Perfectamente Vale Que entonces Lo que hice Fue esto Puse ahí uno Para que al caer eso No lo hice Bajar demasiado Y lo que hice Creo que fue Poner aquí otro Vale Lo que tengo que hacer Es poner uno allí Para aguantar ¿No? Vale Cae por aquí Por lo tanto Creo que voy a poner aquí Vale Creo que esos son Los tres que puse En su momento Easy Ya está Facilísimo Facilísimo Lo que me gustaría Es saber Si hay algún cofre Normalmente En esto Siempre hay un cofre Hay un cofre En algún lado Sí Mira Allí está el cofre Ah amigo No era tan Fácil De encontrar La pregunta es ¿Cómo coño Llego hasta allí? Subiendo por la cascada No tal cual No pasa nada Lo creamos aquí Ya está Ya está Y ahora Por si acaso Hostia una rubia 150 Oh que bueno Me gustaría saber Me molaría saber Bastante Si Al haber completado Este santuario Antes de chapar Quiero mirar Si sale un cofre O no Entonces Si sale A lo mejor significa Que lo he cogido O que tiene cofre Si no sale Significa que lo he cogido Seguro Estaría Estaría bien verlo Para tener conocimiento De ello Vale Primer símbolo De valía De nuevo Así que Así que Así que Vamos a verlo Vamos a comprobarlo Y Y Ya salen los pinchos Aquí tenemos el de esto Sale el cofre Así que supongo Que significa Que el cofre Lo he cogido Sale un cofre Y pintado En algún sitio Donde salga un cofre Sin pintar No Todo sale Como un cofre brillante Es como si lo hubiera cogido Ya el cofre De esa zona Y supongo que Cada santuario Tiene su cofre Y hay algunos Que no he cogido Creo que funciona así Así que bueno Ya más o menos Lo sabemos Vamos a intentar Hacer toda esta zona Durante estos próximos días Intentaremos completar Todo esto Y bueno Nada gente Que vaya muy bien Y nos vemos En el siguiente capítulo De Zelda O el siguiente vídeo Que vaya bien Chao Chao